La advertencia está en la mesa. Las redes privadas de Internet ya son legales en Cuba. Sí, pero el régimen aclara que su ampliación del acceso al Internet en la isla la usará también para defender su revolución. La revolución es un fenómeno que los cubanos abrazan y que defienden en cualquiera de los campos. En los campos terrenales y de ser necesario también en los campos virtuales. ¿Quién es el que me envía a este chico? ¿Tú lo conoces? Los cubanos ya pueden registrar sus negocios privados de administradores de redes de Internet. Mientras, eso sí, no las usen para afectar la integridad y la seguridad de Cuba o promover informaciones contrarias al llamado interés social, la moral y las buenas costumbres. Las redes privadas de Internet se podrán administrar desde las viviendas siempre que la conexión sea sin ánimo de lucro y que no afecten la vía pública al conectar un edificio o una manzana en cada barrio. El monopolio estatal de las telecomunicaciones Etexa seguirá siendo el único proveedor legal de Internet en Cuba. Ellos nada más tienen una sola compañía de comunicación, es un monopolio, todos los paquets de data tienen que pasar por ahí. Ellos están restringiendo dónde puedes ir, o sea, es un control absoluto. Aquí no hay una libertad, aquí lo que están tratando es de envolver y coger a todos los que están ilegales y tratar de ponerlos bajo el yugo del gobierno de Cuba. Y los cubanos ahora también pueden importar equipos inalámbricos de transmisión de datos de Internet. Eso sí, tienen que estar homologados por un listado del régimen. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Cosa más grande!